Tro, 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 pitango, baila, pleo Me dicen el cumbiambero Me dicen el cumbiambero ¿Cómo lo dicen? Porque yo bailo la cumbia, porque yo bailo la cumbia Ya me puse mi sombrero, mi paquete y a la pumba Ya me puse mi sombrero, mi paquete y a la pumba Que suene la guacharaca, que suene mi llamador Que repiquen esos cueros y también el acordeón Que suene la guacharaca, que suene mi llamador Que repiquen esos cueros y también el acordeón Que suene la guacharaca, que suene la guacharaca, que suene mi llamador Cuando voy a la cumbiamba, todos ya prendieron velas Ya formaron una nueva, tomando tragos de ron Ahí encuentro a mi morena, bailando esta rica cumbia Que suene la guacharaca, que suene mi llamador Que repiquen esos cueros y también el acordeón Música Ella decía que me amaba, mi sueño nunca cumplió Les dijo que yo era su dueño, pero un día con otro hombre se marchó Música Que nadie me vea llorar, que nadie me vea sufrir Que nadie se atreva a pensar que con otro hombre se marchó Que nadie me vea llorar, que nadie me vea sufrir Que nadie se atreva a pensar que con otro hombre se marchó Música Que nadie me vea llorar, que nadie me vea sufrir La triste historia terminó, mi mejor amigo se la llevó Que nadie me vea llorar, que nadie me vea sufrir La triste historia terminó, mi mejor amigo se la llevó Música Muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi vida, muévelo mi amor Muévelo mi vida, muévelo mi amor Ya toda la gente ya te está mirando Como vas bailando esta rica cumbia Ya toda la gente ya te está mirando Como vas bailando esta rica cumbia Música Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Ya toda la gente mira tu meneo Ya toda la gente mira tu cadera Muévelo mi vida, muévelo mi vida Muévelo, muévelo mi vida, muévelo mi vida No, 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 no No, 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 no Muévelo, muévelo, muévelo ¿De qué valió que te diera Dios mi amor? ¿De qué sirvió entregar sin condición? Si acabaste con mi vida destrozando La ternura de este tonto corazón ¿De qué valió que te diera Dios mi amor? ¿De qué sirvió entregar sin condición? Si acabaste con mi vida destrozando La ternura de este tonto corazón ¿De qué sirvió entregar sin condición? ¿De qué sirvió entregar sin condición? ¿Qué sirvió entregar sin condición? No te vayas de mí No me dejes sufriendo No te vayas de mí Que es un triste tormento Como el cielo y estrella Así iluminas todo Como es el ancho mar ¿De qué sirvió entregar con su brisa y arena? ¿De qué sirvió entregar sin condición? 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 Hay amor Hay amor Cuanto sufre mi corazón Si tú te alejas de mí Hay amor Hay amor Cuanto sufre mi corazón Por este adiós ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video. 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 Es imposible. Música 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 Música